El día de hoy es un día tranquilo en Patagonia, que está ratificando un poco lo que nosotros habíamos planteado en que la época de invierno es una buena época para la navegación aquí en la zona y fue consiguiente una buena cualidad de esta época para poder acceder a esta zona y realizar el buceo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.